Como siempre las mujeres decimos basta la violencia, basta la desigualdad y bueno, siempre estuvimos en las calles y hoy pensamos en alguna cuestión para visibilizar toda nuestra problemática y las calles siguen siendo nuestras independientemente de la pandemia y los reclamos siguen siendo los mismos donde creemos que la violencia, el Estado tiene que hacerse responsable de lo que nos está pasando y fundamentalmente hay varias cosas que tenemos en cuenta sobre todo la carga que tienen las mujeres en su casa con el trabajo de home office como se le dice ahora, de cuidado de los niños y también pidiendo para que el aborto legal sea ya porque es urgente porque más allá de la pandemia no podemos seguir dilatando nuestros derechos y nuestras necesidades porque en toda esta violencia y en todas las cuestiones y leyes que nos faltan seguimos muriendo nosotras y fundamentalmente la pandemia y el quedarse en las casas con los violentos adentro de las casas sin poder moverse fue una cuestión donde nos dimos cuenta que aumentó muchísimo, muchísimo y hay a veces adentro de los hogares lo difícil que es por ahí llegar a todas esas mujeres, por eso siempre decimos que no es un eslogan, que las mujeres no están solas, siempre va a haber una hermana que pueda ayudar. También han hecho una actividad hoy la gente de las agrupaciones feministas tanto de Colón como de Unión, ¿de qué se trató esto? Bueno, fue un mural en el marco del 25 de noviembre de la agrupación Gloriosa Hinchada Sabalera y Unión Feminista porque independientemente de las rivalidades que están siempre en un campo de juego el feminismo nos une, tanto las chicas de Unión como las de Colón padecemos la violencia en el deporte, en la misma cancha cuando vamos a los partidos con una violencia con expresiones o situaciones que están muy naturalizadas pero que nosotras queremos rebelarnos ante eso.